Con su permiso, diputada presidenta, compañeros, voy a comentarles algo. Los representantes de la compañía Didi me han estado contactando, tuvimos algunas pláticas por ahí, pero me llama la atención que esa empresa quiere trasladar, bueno, ya entendimos que se va a estudiar y se va a reservar la cuestión del 2% del cobro, pero me llama la atención que ellos hablan de que ese 2% le perjudicaría a los empleados, a los clientes y a los negocios. Entonces, eso me dice que no quieren absorberlo como empresa, no quieren ellos cumplir con ese pago, quieren seguir utilizando las ciudades y las vías de comunicación sin pagar nada y eso es lo que a mí me preocupa, que finalmente terminen afectados los usuarios, los comercios y los repartidores y la empresa siga sin querer asumir una responsabilidad de pago, que me parecerá justo, que bueno que se va a considerar y no sea el 2%. Y por otro lado, también me gustaría que se hiciera una diferencia, por ejemplo, esas plataformas Uber Eats y Didi y todas las que ya están establecidas, pues están haciendo entregas todo el día, están siendo solicitadas y no sería justo que por ejemplo un restaurancito o una cocina económica que reparte sus comidas solo a cierta hora y a cierta pequeña cantidad de clientes pagaran lo mismo. En esa parte creo que se debería de considerar son micros y pequeñas empresas que están tratando de salir adelante y que solamente reparten su alimento, cierran y hasta el día siguiente. Esa es mi propuesta, que se tomaran en cuenta esas diferencias. Y pues bueno, felicidades por seguir trabajando en esto, yo también soy parte de la comisión y vamos a seguirle echando ganas para que todo sea de lo más justo y equitativo. Es cuanto. Gracias.